de este párroco de nombre José Sabino García. En breve se darán a conocer los detalles sobre su funeral la tarde de ayer miércoles treinta de octubre la diócesis de Ciudad Obregón dio a conocer el fallecimiento del sacerdote José Sabino García Gutiérrez a consecuencia de una enfermedad que parecía que padecía desde hace tiempo y se ve muy joven muy muy joven el padre ordenado presbítero fíjese si a apenas el treinta y uno de mayo del año dos mil dieciocho el padre Sabino fue muy querido en comunidades de la sierra así como en Navajoa y Ciudad Obregón donde tuvo oportunidad de ejercer su ministerio sacerdotal de un carisma especial siempre sonriente servicial y con especial empatía por los jóvenes el padre Sabino dejó un recuerdo especial en los fieles católicos de la diócesis de Ciudad Obregón donde sirvió con entrega hasta el último día de su vida quienes conformamos la diócesis de Ciudad Obregón sentimos el fallecimiento de nuestro hermano el presbítero José Sabino García nos unimos en oración por su eterno descanso y nos solidarizamos con sus familiares amigos y con quienes fueron sus feligreses y sus hermanos sacerdotes se leen el anuncio hecho en las redes sociales de la diócesis se informó que en las próximas horas se harán a conocer los detalles de su funeral y misa también para despedirlo ahí está la imagen del padre justamente viéndolo en sus monitores si usted nos va escuchando a través del 92.1 pero se conecta a través de nuestras redes sociales se dará cuenta de que si muy joven el padre no Colombo Chávez muy muy joven dice nada más acá el comunicado que una enfermedad que padecía desde hace tiempo la cual ya no pudo superar de manera lamentable chau